Ahora que se está dando mucho últimamente el milagro del permanente, ¿tú le conociste su época? Sí, además es que hay unos compañeros nuestros, ese día que les tuvimos en su casa, porque había dicho, pues también, claro, las imágenes de cosas que salen ya de Google, con los hostitos y tal, pues esa misma noche, quizás una tarde, habían estado aquí a Ángeles y yo cuando llegué, pues me había invitado con Yago, precisamente porque es una gran hermana, para cenar y para hablar conmigo y todo eso, porque conmigo se portó bien, fue la única persona que se ha portado bien, que yo no me comparto las cosas que he estado haciendo ahora y tal, porque no hay que dañar personas, pero precisamente yo creo que es la única persona que le ayudó conmigo, porque un ex novio mío quería ver unas fotos muy comprometidas de él y mías, ¿sabes? Lo hemos contado a un novio que hace cuatro años viviendo con él, pues a lo mejor que es una foto más íntima, o sea, es muy caminio, cuando he dicho de otra forma, que sobre todo esas fotos que he hecho un dedito, y entonces me llamó y dije, mira, lo voy a venir, ya he comprado esas imágenes y si hace algo, pues esencial, ¿eh? Es que estoy sin llegar, pero ya que sepas que lo he comprado. Entonces, mi hija es en cangela, si tienes que tener con tu novia, es tan roja, entonces, nada, estuve conmigo a la casa, la casa fue un rosa que está ahí, y las rosas no es... ¿eh? No, es algo de roja, algo de roja, me acuerdo por ahí, mostrando las rosas, y dije, bueno, pues ya nos tocó bien, me estoy emocionando, muy amable, estuvimos compensando, había más gente, ahora mismo moramos de bien, fue así, y además que tenía mucho servicio, tenía también los camareros, tenía de todo, vamos, no es hora que con las películas, y luego me estuve enseñando toda la casa, porque estaba, hacía poco, nos lo estaba informando, me enseñaba la piscina, la saura, y todo esto, también me enseñaba cuando estaba todo famoso, donde estaban todos los animales, y me había dicho que sabía, pues sabía hasta poco la vez, y lo digo, bueno, amigos, ya es capítulo, y la verdad, que también me enseñó, me acuerdo que también nos fuimos a otros sitios y nos enseñó el video famoso del antario, y me decía, hombre, si eso se hubiera hecho para, yo no estoy en contra de hacer mi apacitario, que un hombre normal, no sé por qué, se notaba como, yo no se dio cuenta de eso, yo me ría, pero yo sé que fue muy doloroso para la parte de Jota, y, claro, siempre, yo he dicho que es un poco más con el frío, ¿no?, porque las he hecho mucho de estas cosas, entonces, bueno, eso es todo, conmigo se portó bien, pero no es un poco con Malena, con Malena, no, ni con Valena, ni con Suñamotón, ni con Lidia, ni con Lidia, ni con ninguno, pues sí te digo, pero creo que a la fría que la ayudó, pues a mí, bueno, que hay que también...